Pero que pasa gente, como se trata la vida todo en orden, si me gusta, bienvenidos a Pokémon Opal o a las crónicas de FJ En este lunes glorioso de después de la semana santa, yo me cago en la mar Porque con lo bien que yo estaba de vacaciones, con lo bien que estábamos todos de vacaciones Ha tenido que joderse la vida y volver al maldito lunes Después de plazo y domingo viene el jodido lunes Bueno, que le vamos a hacer en lo que hay, no? Es lo que hay Vamos a continuar, señores, yo no me enrollo más Vamos a continuar, el siguiente gimnasio está a nivel 22, creo, creo Entonces, pues vamos a verlo, vamos a verlo 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, vale, vamos bien, vamos bien Y vámonos para adelante, vámonos para adelante, señores Esteba Polvorienta, yo no recuerdo ya de cómo tenía el equipo, no me acuerdo sinceramente Gabriel, Swansu, Elfi, Marmotilla o Marmotilla Nightwalker y FJ Vale Voy a poner aquí a Elfi delante O incluso, incluso a FJ delante va a ir cambiando por Elfi y demás Incluso por Nightwalker que en el desierto este, pues lo puede hacer bastante, bastante bien Vamos a ver por dónde es, por dónde tengo yo que ir Ya capturé dos Pokémon de ruta por aquí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Y ahora pues es, es, es a ir para adelante A ir para adelante y a levelear Vamos a levelear, va a ser un capítulo De tranquis, de leveleo, de pasar el rato Vale, vamos a pelear con todo el mundo ¡Ah! ¡Odio la arena! Oye, ¿has visto al Team Gatling por aquí? No lo sé No lo sé, la verdad, no me acuerdo Yo creo que sí vimos al Team Gatling el otro día Tenéis el capítulo anterior Y daré lo cabrones Alguacil María Envía a Drillburg Vale, pues Drillburg Drillburg evidentemente voy Voy a cambiar A Nightwalker Como tenga algo roca me va a reventar Yo espero que no tenga nada raro Dale, hacemos la intimidación Me viene bien Chapoteo Lodo Me parece correcto que haga Chapoteo Lodo ¿Sabes? Me parece muy bien Me parece muy bien Ataqueala Este tío es tonto Este tío es tonto Confirmamos Confirmamos que es tontísimo Bien Drillburg se va Se va de la vida Vale 57, 57, 57 Vigoroth Vigoroth Sin contemplaciones A por Vigoroth No me gustan Nada, Vigoroth Doble patada ¿No? Cuidado Foco energía Ojo, cuidado No me gusta Nada Foco energía Y doble patada Es una mierda Doble patada Es una mierda Terra temblor Vale Me hace araña Eso es tontísimo Es tontísimo Estamos bien ¿Vale? Velocidad bajó Vale Si la velocidad baja Por mi Correcto Por mi todo bien Doble patada Arañazo No nos va a hacer nada Otro crítico tío Otro crítico De verdad En fin Elfi Estás jodido Que se ha metido En los ojos Dice Yo sé que te iba a meter En los ojos Vamos Te iba a meter Tierra de verdad Tierra de verdad Vámonos Palante Oh Un objeto Que no puede llegar Vale Un objeto Que no puede llegar Maravilloso Es por aquí Es por aquí Es por aquí Segurísimo ¿De dónde eres tú? Yo soy de Bueno Te lo diré Cuando te haya ganado Pues nos vamos a quedar Sin saber de dónde eres Vamos Correctamente Vaquera Añez Te desafía Dios tanki Stanki tipo Veneno Vale Este merluzo No tiene lanzallamas Hasta que evoluciona Así que Vale Bien Golpe roca Golpe roca No Ascuas Voy a hacer ascuas Vamos a hacer ascuas Golpes furia Golpes furia Tío Me va a dar 5 Esto es lamentable Esto es muy 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 Lamentable Me ha dado 4 veces Intimidamos con Nightwalker Le bajamos el ataque Golpes furia A ver 1 Vale Ya no quita nada 3 Ataqueala Porque Nightwalker Puede aprender ya algo bueno Golpes furia Que pesado que es Es un pesado Es un turras Es un turras Plasta Me va a dar otro 4 No me va a dar 2 Ni una vez Mátalo Mátalo Bien crítico Vale Jota el 17 Calcinación Ojo 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 Bien Si 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 Quita la mierda De ascuas Quita la mierda De ascuas Y mete Calcinación Bien Ledyva 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 Espero ser más rápido Que Ledyva Buah 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 Bien Bien Pues ¿De dónde eres? No me lo has dicho Ooooo 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 FJ VOLVING FJ EVOLVING Señores VUALE 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 SHABUN SHABUN Maravilloso ¿Vas a aprender algo? No En realidad Salí de ayer De salida y viaje ayer Vismo Desde Ciudad Jaloque Vale Combate doble No estoy preparado para eso A ver este objeto Caramelo raro Bien Pues Llega el momento Caramelo raro Puede valer para algo Pokémon de ruta Ekans Joder Tener un Ekans Podría ser guay Vamos con calcinación Disco Por favor Aguántame No me hace nada No me hace nada Vamos Con calcinación Y Ekans Adiós 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 Con el corazón Que con el alma no puedo Y al despedirme de ti Hay que ver Que a gusto Me quedo Soy todo un poeta Vale Pues hay que pasar por el Combate doble Hay que pasar por el Combate doble A lo mejor puedo Hackear el sistema Mover Vamos con Gabriel Y con Bramutilla Que todavía los tenemos Bien A ver Hackeando el sistema Voy a hablar con él Se supone que el sombrero Debería proteger El sombrero Perdí un calor terrible No Pareja de reteniente Matilda Y Alex Que va Matilda Parafraseando Aquí ya te lo resumo Budiu Y Royenrola Aquel es tipo roca Vale Pues vamos a ir Con látigo Cepa Contra el Royenrola Y con hoja afilada Que le va a dar a todos Absorber No me debería hacer mucho Vale Al Budiu No le vamos a hacer nada Pero al Royenrola Al Royenrola Sí Por favor Por favor Vamos a comportarnos Vamos a comportarnos Látigo Z Mátalo Ay Ay madre Oh Suri está en la ventana Madre mía Y luchar Vamos a hacerle Picadura Al Budiu Yo también sé hacer el guarro Aquí Yo también sé hacer guarradas Aquí compañeros Vale Royenrola se debilita Sube Marmotilla Al 18 Me gusta Me gusta PS máximo 55 No sabéis porque la pantalla Está un poquito para arriba Pero bueno Me importa Todo lo que sea importante Yo os lo digo Swansu gana 90 puntos Celtic gana 90 puntos Budiu usa pin misil Dos Dos veces Menos malo Hijo de puta Lo tóxico tiene el Budiu Vamos a cambiar Vamos a cambiar De tiro FJ ¿Cómo vamos? De vallas Curamos Eter, caramelo y superpoción Vale Pues Vaya fibra Restaurar algunos PS No voy a usarla aún No voy a usarla aún O la puedo usar en Nightwalker Y sacar a Nightwalker Lo que pasa es que Nightwalker es físico Necesito sacar a alguien especial Por el punto tóxico Del hijo de su madre Este No voy a cambiar también Voy a cambiar también Y vamos a meter a Swansu Vamos a meter a Swansu Aunque sea FJ El que lleve aquí la voz cantante Y le mete un calcinación Pin misil Uno Dos Calcinación Calcinación Aspas Es suficiente Budiu se va Madre mía Casi me la lía el Budiu ¿Ha fallado nuestro trabajo en equipo? Pues si Ha fallado vuestro trabajo en equipo Porque soislands Putamente retrasados ¿Has visto esa caravana? No quiero subir a alguien en ella ¿Vale? ¿Hemos pasado el... ¿La ruta? Sí Un centro Pokémon Un centro Pokémon Vale, quiero curar a mi equipo Sí A ver si me dan algo por aquí ¿Qué necesitas? ¿Cambiar moto? ¿Recordar movimiento? Nada Vamos a ver Recordar movimiento Estas cosas Oh, Shuri Shuri se me ha puesto encima Saludad A la verdadera reina del canal Shuri Es un gato Ay, gaturria Qué pequeña eres Vaya salto acaba de dar Vale Marmotilla ¿Qué cosas puedes recordar tú? Arraigo Matadura Echar raíces para recuperar el PS En cauter no periente del relevo Una mierda, vaya Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí No quiero No quiero nada Mi fanfic quiere hacerse escritor Yo creo que tiene mucho talento Ahora mismo está inscribiendo un fanfic Bueno, señores Dejamos aquí el capítulo Yo me voy a la mía De Rick Lost Tío ¿Cómo metes estos chistes? Bueno Chapo Yo reconozco Que imaginación Chapo Chapo No me jodas Mucha gente pasa la noche aquí Para permanecer a lado Sus Pokémon Mientras se recuperan Sí Vale Tú me has dicho Lo que me he de que decir Vale ¿Has visto a Sagrada Losa Negra Aquí en el Camino de Cifra? Es un antiguo artefacto De las primeras pobladoras De la región Pues muy bien Bienvenida ¿Qué puedo ayudarte? Porque hago el Super Bowl Poción Super Poción Antiguo Para despertar Anticamadura Revivir Repelente Salir Pero una cosa Si recupero un Si encuentro revivir Es por ahí Aleatoriamente Al ser objetos Que me encuentro Puedo revivir Al Algún Pokémon Que se haya muerto ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? Pues un Logelite Entre comillas Yo quedo abierto A sugerencias Yo quedo abierto A sugerencias Vale Vámonos Has atravesado La estampa Polvoyenta Eres una tipa dura Siéntate libre De descansar En polos Y rojo Todo lo que necesites Pues muchas gracias Hombre Es cierto que ha vuelto Team Gatling No fueron esos los locos Que pusieron una bomba En la Liga Pokémon Hace 7 años Recuerdo que estoy unos meses Hablando sobre esa tragedia Vamos a entrar en las casas Un buen entrenador Debería saber ganar Con sus favoritos ¿No crees? Cuanto eso es lo que no La clave para un buen entrenamiento Es la constancia y la disciplina ¿No estás de acuerdo? Sí Ya veo que pensamos igual Tal vez este es objeto De motivo para llevar a cabo Un buen entrenamiento Que es un brazal firme Brazal firme Ojo A ver Brazal firme Fomenta el crecimiento Pero reduce la velocidad Vale Pues se lo puedo dar A alguien lento Alguien lento Ya de por sí Érase una vez Un anciano Que podía hablar Con los Pokémon Y intrasoñaba Cuando el Pokémon astral Llegó para avisar De la catástrofe Que se acercaba Solo él pudo entenderlo Pero todo el mundo Lo tomó por loco Es una leyenda popular De los nativos ¿Lo sabías? No, no lo sabía Caramelo raro Vale Pues muy bien Tengo caramelo raro Ya para parar un tren Bueno Tampoco son tantos Vamos a visitar Todas las casas A la región de Cephira También se la conoce Como Maconahua Ese era el nombre Que tenía Antes de que llegáramos Nosotros Pues muy bien Dicen que el vínculo Entre un humano Y su Pokémon Libera una forma de energía Muy poderosa Llamada Pokesencia Tal vez esto Te permite mejorar El vínculo Con tu equipo Porque Cascabel alivio Bueno Llegado el punto Me puede valer Aquí solo hay basura Vale Pues siguiente casa Muy bien ¿Aquí hay gimnasio? Sí Aquí hay gimnasio Hola Buenas tardes La ley de la cacia Está en la plaza del pueblo Va a celebrarse La fe de la primavera O sea que no se puede entrar Vale Si te dejas Al tú Llegar a ese pueblo Poniente Se trata de una pequeña aldea Pesquera Que se está quedando despoblada Creo que incluso Están buscando nuevos habitantes Van a celebrar un espectáculo La reza del pueblo ¿No quiere perderlo antes de marcharte? Sí ¿Por qué no? Al recinto ferial Suena acudir artistas Que quieren promocionarse Malabaristas Ilusionistas Mediums Pueblos sirocos Unerme escaparate Para ellos Ya que normalmente Retransmiten los espectáculos En muchas cadenas internacionales Eso sí También es un hilo de boches racheras Y altercados Y es necesario poner en orden Pues como en todas las ferias De todos los pueblos Vale pues Ah mira quien está aquí Esta gala Vaya Parece que están cerrando Las ferias de primavera La línea de gimnasio Y el pueblo No andará muy lejos ¿Por qué no echamos un ojo? Así de paso Hacemos algo de turismo Vale pues será por aquí Haciendo malabarismos Con los gortos Ahí está Esa es Acacia La líder de gimnasio De pueblo siroco Dicen que solo 12 años Fue capaz de recorrer El gran río de cristal Con canoa Tiene un Tangela de esos Tiene un Tangela de esos Nightwalker va a ser clave En este gimnasio Y Elfi también Y Tangela También Esa es nuestra líder Este año voy a mostraros Algo inusual Algo que no se ve Todos los días Esto es un mejunje Elaborado por Flor de Wacom Wacom forever Ok no Lo cual solo crece En nuestro bosque Sagrado Según nuestra tradición En la Larla Puede producir Viajes astrales Adelstan Paga las setas Bmede Vikings Muy Memorable Muchos sabios La han utilizado Para ver aquello Que los simples sentidos No pueden ver Oh Que interesante Bien ¿Hay algún espectador Valiente Que se atreve A experimentar Un viaje astral? ¿Por qué no pruebas Palo? Los viajes astrales Pueden ayudarte A conocerte mejor A la Y le da palante Hay aquí Una joven valiente Que se atreve A despertar Su sexto sentido Pero no hay lugar Para el miedo En tu viaje astral Solo encontrarás Conocimiento Beneficioso Para tu futuro Acércate Y deja que la magia Natural de este Mejunje Te abra las puertas A la trascendencia Vale Porrito bueno Vamos a fumar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estamos emborrados Vivos El universo Es un Pokémon Es un Pokémon Es un Legendario Ayuda Ayuda Necesito tu Ayuda El mundo Pokémon Se muere ¿Qué ha pasado? ¿Palo? La otra también Se ha fumado Borrito ¿Estás bien? ¿Palo? Has estado en trance Durante un buen rato Ahora te imaginas Cinco años después Lo siento Y se ha hecho un Pokémon Y se ha hecho un Pokémon En el pueblo poniente El suelo de aquí Que tiene muy buena fama Deberéis llevarlo allí Es la única manera De que se mejore Justo Palo ¿Podrías encargarte tú De llevarlo hasta el pueblo poniente? Yo es que estoy muy liado que no puedo oírme del pueblo ahora mismo. Pueblo por internet no está lejos, aunque tienes que cruzar el cañón de Césfira para atajar. Os deseo suerte. Vale. Vale, pues nos encasqueta. El Pokémon astral siempre ha mudado la humanidad, pero ahora no recuerdo más. La letra se perdió hace mucho. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte? Oh, a comprar. A ver, drojas. ¿De esto puedo comprar o no? No, no puedo porque ya no tengo dinero, básicamente. A ver. Si quieres colaborar conmigo, que te recompensaré. Ahora mismo estoy buscando un Maractus. Cuando consigas uno, puedo ver el primer lugar de tu equipo para que pueda verlo bien. Nada. No quiero un Maractus. Gracias. Venga, va. Sí. El próximo Pokémon capture se convertirá en un poderoso aliado. Vuelve si necesitas una predicción. Vamos a ver si es verdad. Vale. Ha dicho que está al... ¿Al oeste? ¿O al este? Yo voy hacia el este. Ruta 5. No me deja pasar. Usa hueso para lo cubone. Mankey, usa fuego de energía. Pobre Mankey. Va a perder. Vale. Pues vamos para abajo. Cañón de Céfira. Nueva ruta. Nueva ruta, ¿eh? Vale. Y nuevo Pokémon de ruta. Vale. Tenemos que pelear contra gente. Tenemos que pelear contra gente. Vamos a ver. Pokémon. Vamos a desactivar el repartir experiencia de Swansu. El de Elphi. Y vamos a activar el de Cabriel. Y Nightwalker, por favor, pasa adelante. Y vamos allá. ¿Te apetece de combatir? ¿Puedo entregarte vivo o muerto? Tú eliges este. ¿De qué vas? ¿De qué vas? Gorros. ¿De qué vas? Uno, dos, tres, cuatro. Madre mía. Cuatro. Ataque a la y sin piedad. Vamos. Desarrollo. Ataque subió. Y ataque especial subió. Vale. Es un planta. Es un planta. No debería hacerme nada. Entonces, vamos a hacer doble equipo. Un par de veces. Este sigue haciendo el mongolo. Vamos a volver a hacer doble equipo. Como tenga algo raro, me va a reventar. Absorber. Vale. No quita nada. Doble equipo. Más tres de vacío. Vale. Falla. Ya empieza a fallar. Doble equipo. Así, Nightwalker. A ver si me puede carry. ¿Por qué? ¿Por qué me da ahora? ¿Por qué me da ahora? Vale. Voy a dejar de hacer gilipolleces. Y vamos con ataque a la y vamos a por él directamente. Ya está. Yo estoy a más tres de evasión. Me vendría muy bien una poción o algo así. Nivel dieciocho. Vale. Esfuerzo. Esfuerzo. ¿Qué coño hace? Introduce los PS del objetivo para que igualen a los del atacante. Vale. Voy a quitar. La caja. La caja es que no la voy a usar más. Prefiero tener esfuerzo que por lo menos me da cierta cosa estratégica. ¿No? Mood break. Mood break. No. No voy a cambiar. ¿Seré más rápido? Espero que sí. Diez. Diez. Hora de cambiar. Ahora sí. Marmotilla. Marmotilla se la puede sacar aquí bravamente. Esa piel tosca. Esa piel tosca ahí. Bien. Vamos con las púas. Todo el lodo no me hace absolutamente nada. Bueno. Me baja la precisión. Ojo. Látigo cepa. Vale. Ahora con las púas ahí metidas ya tenemos ahí un S. Mood break. Vale. Pues no voy a cambiar. He ido por las púas. Látigo cepa. Venga. Vamos. Látigo cepa. Bofetón lodo otra vez. Me estás jodiendo con bofetón lodo. No es porque me quite vida, sino porque me baja la precisión y eso me raya. Látigo cepa. Ya está fallando. Ya está fallando. Látigo cepa. O sea, yo con la precisión a menos dos lo fallo todo. Y Nightwalker con la evasión a menos tres le da todo. En serio. Este juego es una mierda. Una mierda. Pero una mierda. He dicho que es una mierda. Vale. Ya paro. Ya paro. Ya paro. En serio. Ya paro. Una mierda. No. Ya. 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 Perdón. 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 Placaje. Debilitado. Vale. Nivel 17. Monkey. Monkey. Físico. 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 Pero puramente físico. Vaya. Es que. Sansune de coña. Sansune de coña. Elfie. Elfie. ¿Dónde vas con cuatro Pokémon, tío? ¿Dónde vas con cuatro Pokémon? Que tenéis que usar el Pokedial ahora. Pues vamos con Bofton Lodo. Con Terra Templor. Bofton Lodo. Terra Templor. Yo creo que Bofton Lodo. Seré más rápido yo que el bicho bola de con patas. Terra Templor. Un poco de energía. Velocidad bajo. Velocidad bajo, por favor. Que sea más rápido, Elfie, por favor. Terra Templor. ¡Bien! ¡Vamos! Vale. Veo que ya he elegido. Sí. Sí, hijo, sí. Eh... Pokedial. Usar. Una curación disponible. Máximo de uno. Sí. Vale. Pokémon de ruta, por favor. ¡Pokémon de ruta! No, no vale. Lo tengo, lo tengo. Huyir. Bueno, no quiero pelear con nadie, ¿eh? No quiero pelear con nadie hasta haber atrapado un Pokémon. De verdad. ¡Ostras tú! Eso es un Dragonite. Es un Charizard, ¿quieres empujarlo? Es un Charizard, ¿quieres empujarlo? No hay idea cómo se empujarlo. Sería muy... De hijos de puta, ¿no? A lo mejor hay que empujarlo para seguir al juego. Pokémon de ruta. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Salandit! Salandit. Estoy hasta los huevos del tipo fuego, del tipo tierra y de su madre en calzones. De su madre en calzones. Muy bien, Javi. De su madre en calzones. ¡Genial! Un crítico. Tóxico. ¡Tiene tóxico! Me gusta que un Pokémon tenga tóxico. No que me lo haga a mí, pero... Pero sí que tenga tóxico. Así en general, ¿sabes? Pokéball. Tiene que haber comprado super bolas. Soy imbécil. Repetid conmigo. ¡Javi, eres imbécil! ¡Venga, con alegría! ¡Uno, dos, tres! Dulce arma, la madre que me parió. La madre que me parió. Por favor, atrápate, Salandit. No se atrapa. Cornillo venenoso. Último intento antes de cambiar de Pokémon. Uno. Adiós. Nightwalker. Cuando encontremos un Revivir... Mira, lo de los Revivir lo voy a hacer, pero con los Pokémon de los moderadores de Twitch. Es decir, Nightwalker, Loren y Andrea. Porque Salandit va a ser Loren y el siguiente va a ser Andrea. Porque ya me han protestado. ¡Ya me han protestado! ¿Tú te crees? Ay, bueno. Bueno, pues vamos con... Con... Con Swansu. Vamos con Swansu. Mochila, Pokéball. Bueno, Salandit. Yo he dicho muy rápido que Salandit va a ser Loren. Uno, dos, tres. Cago en tus muelas. Atrápate, por Dios. Atrápate, por favor. Atrápate ya, Salandit. ¡Tenemos galletas! Uno, dos, tres. Bien. Vale. Qué desgraciado. Ven en el juego. Sí. ¡Hola, Loren! La caja uno. Bueno. Vamos a dejar a Nightwalker. En la caja. En la caja de moderadores. Voy a hacer una caja de moderadores. A dejar a los Pokémon de los moderadores. Y a FJ si se da el caso. Así que vamos allá. Vale. Tenemos a Lily. Tenemos a Loren. Y tenemos a... Noe. Noe es la última suscriptora de Twitch. Pues le dimos al Pokémon este. Vamos a ver. Nombre. Mods. Vale. Dejamos a Nightwalker en esta caja. Y dejamos a Loren de titular. Vamos a curarnos. ¿Cuánto tiempo de vídeo lleva? Ya no lo sé. No lo sé, tío. No lo sé. Pero voy a dejar ya el episodio por aquí. Porque yo creo que ha estado bien. Yo creo que ha estado bastante bien. Ha sido divertido. Nos hemos reído. Nightwalker se ha muerto. Bueno. Lo típico, ¿no? Lo típico. Que... Que... Que muere gente. Ahí. Bueno. Que nos vemos en el próximo, señores. Echad por la sombra. Que las mierdas al sol se secan. ¡Hasta luego!